Es que los ritmos seguían Gana, Odekeran, increases por sus agara,Hola,Egal,Egal,Bombesi,... Ganja a tro grupo,Nimle,Samsal... Car énandelos Baranger Bandúnmus,Samsal. mouvement de fructosa Hay con cubano ni las fieres,Egal ya la tifo bendé.... Gyal jasiían yay la soso deời,We unwrapé Leti es como él έ deserving de Sahag usulana this manor a bella at work this manor a bella at work Ne tonuna, ne tonuna, haplo Ne tonuna, ne tonuna, haplo Si chifri man el bocón be Antununa, antununa, haplo Antununa, antununa, haplo Antununa, antununa, haplo Chichi konitega potigam Hablo kofaga kamigan ajie Kamini chedumbe, konme lejane Antununa, antununa, haplo Si si pi mone bien Vas tay si si rekanuni banji ye ye Vas tay e vorbei u decanuni sogo ye ye Vas tay barat dekanuni japan yey ye Vas tay saya bekanuni malo ye Blag blag banana? Vas tayo ndosula? Neble ne de nyibala? Donnola me mangala? Seca shata droga, Topo chili han dipuazon el bekan yili yeram na Nono hateri ya nos patrone ma fika jeme jergen tr Subscribe que me quiera puno si no tiene niña si no tiene niña si no tiene niña si si beca willa kele inaporto amote tu babu la tegan wele faburu pao bekeran yena gasa mani gabu malian sisa nama kadu bunisa lul oxigeni yenga manu na tenisa un san a banyan me go ramadani minkolo kokolo jokolo dajkolo mikoro ki etoro puzito ropemolo alo a ra ma deni fusa yani jembe shebla yora de paramayeti gine sota yagli singilandenga manu mila dose la fufru la pobe negé y tekose ikana siratfantandei anya se natira siratfwari dianyo de gorjige si mone debe yiga comiseri faqa un flecande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!